Chorchito Llamase aparato reproductor femenino de forma quedeñosa Chorchito Queriberto Rojas, a contrabajo Me voy a buscarme la vida Me voy algo me llama adentro Y aunque me encuentre en la ruina por lo menos habré estado allí El viejo viento está de lejos Susurra que está un forastero con su colega de banco Recuerda el tiempo forastero Fuma la hierba encima las estrellas de cometas de estrellas contra el cielo y 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